y vamos a continuar con super mario bros 3 en el mundo 4 este es un mundo que no es tan complicado sin embargo cuenta con bastantes monadas que por ahí puede que nos hagan perder una vida o dos sin embargo vamos a darle de lleno a este super mario bros 3 en el mundo 4 submundo 1 cuando hablaba de lleno no me refería a esto creo que me pasé de valiente por querer hacerlo rápido y impresionarlo la verdad es que vamos haciendo las cosas muy diferentes vamos a tratar de disfrutar el mundo por mundo y recuerdo que acá arriba había algo no recuerdo que pero esa cascada me dice que había algo ahorita vamos a averiguarlo vamos a volar en este mundo gigante los bloques gigantes válgame la expresión obvio que no los puedes destruir pero las tortugas gigantes si pueden destruir bloques gigantes vamos a darle un colazo a este la tortuga va a volver a salir pero ahora si si tomo el impulso necesario subo por aquí encontraremos que hay un tubo de este lado de la izquierda que contiene algo que la verdad no me acuerdo un odioso pez de estos que odio válgame la redundancia una vida híjole tanto desmadre por una vida eran dos de hecho ok aquí no hay como agacharse y esperar a que pase el enemigo de estos peces que sueltan peces por la boca y eso era todo lo que había una vida bueno dos vidas vamos ahora a bajar lo bueno de todo esto es que al haber entrado al tubo y salir otra vez tengo la pluma ok vamos a seguir avanzando cuidado con las tortugas la verdad es que se ven medio monas así de gigantes no dan ganas hasta como de abrazarlas a las mendigas pero no no son amigas son enemigas y vamos a llegar a lo que es el final de este stage y perfecto sacamos una estrellita por ahí para más vidas más adelante mundo 2 ok aquí es donde sale el inverso de lo que era nuestro amigo el chip chip aquel chip chip que nos hacía batallar ay wey en el otro stage si bien recuerdan había un chip chip que te hacía batallar mucho no planeo jugar el juego de estos 4 aquí la verdad es que yo me voy a ir por la fácil para llegar al final de este stage sin ningún problema y conseguir mi figura de preferencia una estrella que no fue así y terminar el mundo 4 sección 2 vamos ahora por el hongo a ver que nos otorgan los dioses del rng una flor es buena para aquellos que no lo saben rng es una expresión gringa que habla precisamente de algo llamado random number generated o generator o algo así y si este desgraciado dejara de brincar podría pasar más fácil y lo que hace el rng es que controla todos estos partes del juego que son medio impredecibles y es un número aleatorio precisamente el que se genera y hace que el comportamiento de ciertos enemigos sea como raro por llamarlo de una forma o sea que no se repita eso le otorga al juego una parte de su impredecibilidad por llamarlo de alguna forma y hace que tenga un poco más de reto por eso me refiero a que los dioses del rng porque normalmente lo controla el cpu y el cpu quien sabe quien lo controla ok tomamos una vida y según mis nervios por aquí salió otra vida nada más nada más nada más ok cuidado con estas porque me acuerdo que estas empujaban estos bloques estamos a punto de llegar al final sin ningún percance y vamos a reclamar lo que es nuestro que es una vida ok vamos al castillín en este castillín nos han cambiado los bus por velitas que nos voltean a ver cada vez que nosotros les damos la espalda lo mismo que hacían los bus pero ahora con estas madrinolitas con estas lamitas voy a tener que agacharme aquí para no vente para acá déjate venir hija de tu madre para que no me vayan a hacer daño otra pluma no importa vamos a dejar que este tuomp se vaya para allá y darle para adelante y ya llegamos con el señor enemigo dragón master of this layer y adiós que le vaya bien señor ok hasta ahorita todo muy tranquilo muy sencillo vamos por el naipe oh dios bad luck this time i'm sorry vamos a picarle ahora a este juego que solamente una vez lo he ganado lo bueno es que quedó filmado que quedó en video porque oh my god y ya no sé qué hacer o a dónde ir y me voy a morir adrede les voy a enseñar un truco que hay en este mundo por eso me maté pero primero unos mensajes comerciales con la turcla esta y adiós que te vaya bien hija de tu madre no no manches aquí está si no es que si me deja ahí congelado y luego me cae encima se me acaba el poder de la estrella te les voy a enseñar para qué sirve la mendiga rana aquí está esta rana para esto sirve nada es más rápido tienes control en el agua y eres invulnerable a el vapor o como le llamo esa madre no sé y bueno pues aquí el chiste es agarrar todas estas moneditas que estaban aquí y obviamente también aquí ya se transformaron pero eso es lo especial de este stage aquí hay otro P switch y vamos a agarrar todas las monedas que se puedan de alguna forma para eso esto era lo especial de este stage la verdad es que no tiene nada más especial ok ya salimos de este lado y nos vamos a donde nosotros queramos la verdad es que el único enemigo es el lucky tú ese ser despreciable horrendo y repugnante que nos avienta los huevos en la cara y aparte de todo es muy feliz por hacerlo pero ya llegamos hijo de tú ya bueno para que tomos la rana no sirve en otro lado y sacamos una estrella 30 monedas y 63 vidas mundo 4 sección 4 vamos a ver acá que nos dan según recuerdo uno de los tortugos gigantescos nos regalaba por ahí un t-wing no estoy tan seguro pero uno de estos hueyes tenía magia a ver amigo eso es todo lo único que me preocupa es que me va a encimar las cosas ni modo me va a encimar el p-wing porque ya tenía llenos los slots me lo encima y me lleva el carajo ni modo voy a ir quemando estrellitas esta parte que era ah si va a ser la parte donde bueno no estoy seguro hay un mundo que son unas puertas hijo de la madre esta no es hay un mundo que son unas puertas en donde tu tienes vas y vienes del mismo mundo lo único que cambia es no me digas si te digo es el tanuki suite y ahora tenemos el tanuki suite con más poder porque más poder siempre es mejor tanuki porque me emociona que tenga yo este traje te les voy a explicar simple y sencillamente diablos bueno se los voy a mostrar más adelante tomos tiene que salir más veces te permite este traje transformarte en tanuki la estatua de tanuki y te vuelve invulnerable unos segundos a los enemigos los cuales no te pueden tocar vamos a terminar con este de una vez y uno dos tres pues ya con eso ok vamos al mundo seis ya para terminar con esta situación vamos a darle para adelante este es el mundo de las puertas que yo les decía tú cuando entras por una de estas puertas vas a llegar en un mundo igual pero los personajes son de tamaño normal normal me refiero a esto y hay cosas que no están en el mundo este que si están en el otro entonces técnicamente es un mundo como cualquiera de hecho las estrellas al igual no sé si aquí sale una vida creo que no entonces bueno lo bueno del mundo o si lo bueno de este mundo por llamarlo de alguna forma es que cuando tú te vas al otro reinicias todos los switches y obviamente pues obtienes el beneficio de todo lo que perdiste aquí digo perdí el ser el Big Mario pero no me importa eventualmente encontraré una cosa para revertir mi estatus de little guy dije guy se me hacía que me caía encima la turcle ok ya nomás tener cuidado con esta del final que de esta si me acuerdo ok y no pude hacer las cinco vidas pero al menos llegué y tengo una vida ok vamos a ver todavía estoy lleno no pero voy a agarrar uno de estos porque aquí me tienen que dar algo es un hongo rojo los hongos rojos normalmente son como especiales te dan algún tipo de premio según recuerdo a ver si me dan un tanuki a caray pues que no era rojo el hongo bueno no importa vamos a darle a este castillito que es de donitas de las que se caen y yo me caí eso era lo que les decía de las donitas que son así como que bien impredecibles si te paras de más en una de esas pues obviamente vas a llorar porque vas a perder una vida ahora si vamos a ponernos bien truchas ya no me importa tener los power ups porque tengo power ups al full o sea tengo a este wey con todo lo que tiene que tener Mario y vamos a darle para adelante aquí nomás hay que ponerse bien abusado porque tengo que brincar encima de este santa madre de dios y meterme en esta puerta para darle para acá arriba y este mundo me recuerda mucho a un mundo siete siete algo donde tú puedes hacer la técnica del wrong warp y esta consiste en que escribiendo algunos valores pisando tortugas y escribiendo código directamente en el juego a través de los inputs del control cuando te metes en un tubo que no existe te manda directamente con la princesa Peach dije Peach de Durazno y pues lo que logras es tener terminar el juego de una forma algo rápida digo brincándote a Bowser porque rápido no pues para llegar al mundo siete a todos te tardas 43 años y 25 días si lo haces mundo por mundo y según recuerdo aquí había forma de agarrar una vida pero donde estaba el bloque ahí está este bloque traía otro aquí adelante le pegabas y este bloque le pegaba el de la vida o algo así ahí está conseguí una vida y ya saliendo de este tubo oh si tres vidas más no sé que hay ahí arriba tendría que haber llegado con el Tanuki pero no importa ya saliendo de este tubo vamos a pelearnos con el con el mero de este calabozo que después de unos balacitos se muere como nena que es ok vamos a llegar a el castillo mi inventario se ve bien no necesito nada y vamos a hablar con el hongo de la terrible tragedia que al rey lo han transformado bla 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 yara 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 traeme la banda mágica para cambiarlo ok espero que se vea mejor como humano que como dinosaurio que habla porque el último que salvamos parecía el papá de mario pero así como árabe si voy a agarrar las monedas porque estoy próximo a ser una vida y estos torniquetes se van a volver como les dije en un momento en un video atrás más y más comunes porque te van a obligar a estar aquí arriba y no va a haber piso y te tienes que fregar ahorita ya le pusieron ahí la advertencia de que si le pisas te quemas y vamos a eliminar aquí a nuestro buen amigo el wrenchie una forma de esquivar las llaves que avientan los wrenchies es precisamente mantenerte agachado y ya se desapareció el wrenchie ahora vamos a ponernos aquí en la orillita para que no nos queme este soplete por llamarle de alguna forma cañón soplete y voy a esperar a que aparezca un poco más de la pantalla de esta forma no tendré sorpresas desagradables al momento de avanzar nomás cuidando que no me vaya a comer la pantalla y alcanzar a ver el pedacito de orilla de este lado hay un stage en el 8 que es el barco volador que ese si está bien bien difícil aquí me preocupa que me coma la pantalla pero no parece que no ok está bien difícil ese stage porque el barco va a una velocidad súper rápida y no me acordaba que había este bloque ah mira que buena onda hay un bloque por si las diule ahora si déjate venir ay no manches no manches no manches no manches espérate con calma con calma con calma déjalo que dispare que se venga y ya así de fácil le sacamos los ojos a el otro hermano de Bowser los dejo con la historia de mi parte por este video sería solamente agradecerles por estar en Carlos Gaming Place nos vemos hasta el siguiente hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.